Hola, soy Elizabeth de Janet Joule. Hoy queremos mostraros cómo son los resultados que se obtienen a través de la friselina Bicard. La friselina es esta que mostramos aquí. Cada una de las friselinas contienen 10 arcos para realizar 10 bloques distintos. ¿Qué es lo que podéis obtener con estos bloques? Podéis realizar un kilt con redondas, podéis realizar un kilt inclinado que serían los abanicos, también podéis utilizar una única tela o bien con combinación de dos telas. Nosotros hemos realizado con combinación de cuatro telas y los bloques que vais obteniendo son estos y los podéis ir combinando a vuestra manera. Otro sistema de combinación, por ejemplo, podría ser realizar una cenefa como ésta, en la cual en este caso sí que deberíais utilizar un fondo un poco mayor, pero vosotras ya lo podéis ver, y vais realizando una tira para complementar vuestro kilt. ¿Cómo funciona? Es realmente muy sencilla, los materiales que vais a necesitar son telas, básicamente telas que puedan combinar para realizar un kit más vistoso, un cúter, una regla, una espátula para marcar bien los márgenes y la base de corte. Siguiendo las instrucciones que os indicamos al adquirir vuestro kilt en nuestra página web, cortáis las diferentes telas. Vais realizando una combinación de telas y las unís por los márgenes con la postura. Una vez están unidas y disponéis de esta forma, colocáis la friselina que habéis cortado previamente. La parte rugosa se coloca con el derecho de la tela. En este caso ya la hemos unido por la línea continua con una costura normal y hemos cortado por la línea discontinua. Una vez obtenéis esto, giráis, y os queda de esta manera. En este momento es importante utilizar la espátula para marcar bien las costuras y que la friselina quede bien colocada detrás. Una vez tenéis, cortáis unos bloques, en la medida que vosotras deseáis, pero en principio los bloques estándar, las medidas ya se indican en las instrucciones. Colocáis la friselina que habéis obtenido, podéis sujetarla o bien con alfileres o bien con la plancha, puesto que esta es una friselina autodesiva, y realizáis una costura en zigzag alrededor del arco, o bien una costura simple, como deseéis. Y de este modo obtenéis cada uno de estos bloques. Con ellos ya podéis realizar la figura que a vosotros más os interesa, o bien irlos colocando así, o así, o en forma redonda. Esperamos que os haya sido de gran ayuda. Os recordamos que podéis obtener este kit en nuestra web www.janethjou.com Y nos vemos en nuestro próximo vídeo. Muchas gracias.